...tan especial que es para las mujeres, por supuesto para las mujeres de Latinoamérica en especial festejando el Día de la Madre. Tengo ahí en el teléfono a la señora Dora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Perú, Perú, estoy contestando. Muy buenas tardes. ¿Cómo está señora? Muy bien, estoy contestando de escuchar a la señora Dora. Bueno pues... ...conocimiento de la señora Dora. Bueno pues mi nombre es Verónica, me presento, soy integrante de la 95.2 de la radio que evoluciona. Le estamos llamando porque estamos haciendo una campaña festejando por el Día de la Madre para las mejores madres. Y ya que usted es una de ellas, le estamos haciendo este pequeño homenaje. Y tengo una persona muy especial que quiere dedicarle unas palabritas para usted, ¿vale? Con ustedes... Vale pues... Mire yo, le voy a presentar a una persona que es muy especial acá en la radio y que le va a dedicar unas palabritas para usted, ¿vale? Mami, que tal me has quitado el trabajo, ¿eh? Mami, resulta que aquí en la radio estamos realizando una campaña dando mérito a todo el trabajo que ustedes realizan, a todas las madres, sobre todo tú que has tenido un trabajo grandioso. Porque tienes siete hijos. ¿Y cómo se nota que he salido de tía? ¿Por qué hablas hija? Bueno mami, desde aquí, desde España. Estoy en mi trabajo y no he querido dejar pasar este momento tan bonito de saludarte y recordarte que te queremos muchísimo todos tus hijos. Aquí estamos cuatro afincados en Barcelona contentos, trabajando y tratando de llevar tus ideales, tu sabiduría y todo lo que nos has enseñado en el transcurso de los años. Entonces, un beso enorme mami, te queremos, te queremos mucho. Y yo ya he extrañado esas palabras, tío. Me iba a dejar que te quede. Y yo le digo, ¿vale? Yo me voy a dejar que te quede. Y, ¿vale? Si Si Ay Mami Yo ya he extrañado esas palabras Mami, yo he extrañado esas palabras Bueno Mami, gracias por estar ahí Gracias por ser como eres Y te saludo también para mi hermana Dora Para mis tías, los vecinos que están ahí Hemos robado unos minutitos a los oyentes Que han enviado y les ha costado su dinerito enviar saludos a sus parientes al otro lado, le llamamos aquí al otro lado del chale. Mami, un beso grandote y ya te estaré hablando más tarde por internet. Te están escuchando. Bota, bota por dólares. Se nota que Mercedes Aucá es su hija. Chao, mami, chao. Venga, la verdad es que se expresa bien. Así como la hija también se expresa bien. Se nota, se nota. Sí, sí, sí. Papá, y se han salido a su madre. Bueno, gracias chicas. Gracias 95.2 por esta alegría. Eso, sobre todo gracias a la 95.2 que hace posible que los sueños que parecen imposibles se hagan realidad porque imagínense qué bello que es que por medio de un medio de comunicación se haga posible que al otro lado puedan escucharnos puedan sentir lo que nosotros sentimos aquí al estar lejos de nuestra familia, por supuesto. Sí, sí. Hay mucha gente que se identifica con ello. Por eso la 95.2 inicia estas campañas. Lo reitero. Un éxito en Navidad. Un éxito en Año Nuevo. Ahora estamos iniciando sintiendo el éxito que está teniendo esta campaña en favor de las madres del mundo entero. Feliz Día Mamá te desea la 95.2 y continuamos con la radio que evoluciona. Seguimos evolucionando y poniéndote buena música a través de la 95.2 la radio que evoluciona. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué?